... Muchas gracias por estar aquí en el tercer congreso nacional e internacional del Foro de Periodismo Argentino, así como en los casos anteriores avanzamos sobre la ética y la calidad del periodismo en este caso vamos a analizar los desafíos del periodismo en la era digital el periodista y exagista francés nos encontramos con una audiencia que tiene en este momento todos los recursos los mismos que los periodistas el periodista Gerardo Albarrán más importante que aprender a utilizar Twitters, Flirks, RSS, Flash, Tags, Wittles, Oscar más importante que eso decía debería de ser entender para qué y cómo se pueden utilizar esas aplicaciones con signos periodísticos Ahora vamos a presentar ahora a Rosenthal Álvarez que es el popiano desde antes que el popiano existiera como tal nos apoyó desde el primer día y antes también La tecnología está sacando el poder de los editores y de los dueños de medios del establishment, de la elite, de los medios ahora es la gente que está tomando el control Buscar lo que fue desde un principio el objetivo de FOPEA simplemente un mejor periodismo en eso venimos trabajando y ojalá lo podamos concretar Gracias a todos